Para nosotros contar con su presencia esta noche aquí para asistir a una sesión abierta del directorio de Sociedad Anónima integrado por el arquitecto Cristian Bosa, el economista Sebastián Piñera, el pintor Gonzalo Cienfuegos, la periodista Margarita Serrano y el abogado Alfredo Alcaíno. Como todos los jueves a esta misma hora, asista usted a la entretenida conversación sostenida por los directores de Sociedad Anónima gracias al auspicio de Visa, la tarjeta número uno de Chile y el mundo, y de LADECO, el mejor servicio de América. Dejo con ustedes a los directores de Sociedad Anónima. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a esta nueva edición de Sociedad Anónima, la última de un ciclo de programas que comprendió el año 87 y que nos volveremos a encontrar muy pronto a mediados de marzo, fines de marzo, en la edición 88 de nuestro espacio. Nos encontramos esta noche reunidos Alfredo Alcaíno, Hernán Precht, Cristian Bosa y nuestro invitado Marco Antonio de la Parra. Un hombre que con todas sus fuerzas está tratando de probar y muchas veces lo ha conseguido cómo conciliar estos muchos mundos y personalidades que encierra el ser humano. Marco Antonio de la Parra es dramaturgo, escritor de cuentos y de novelas y médico-psiquiatra, no necesariamente en ese orden. Él tiene 36 años, está casado con Gracia María García, también psiquiatra especializada en niños y tienen tres hijos. Sus cuentos han obtenido excelentes críticas este último tiempo. Sus novelas también. Y sus obras de teatro hasta el premio de teatro del Círculo de Críticos de Arte. Las más conocidas de ellas, entre otras, Lo crudo, Lo cosido y Lo podrido. La secreta obscenidad de cada día, donde se desarrolla un insólito diálogo entre Carlos Marx y Sigmund Freud. Lindo país esquina vista al mar, que escribió para el grupo Ictus. Y el deseo de toda ciudadana. Marco Antonio, cuéntanos un poco esta noche, ¿qué es lo que tú le quieres transmitir al público a través de tus obras? ¿Y por qué crees tú que te responden de esta manera? ¿A qué atribuyes tu éxito? Mira, hay una... Eso del éxito es tan dudoso, ¿verdad? Es tan frágil y cuando se tiene que aprovecharlo. Sobre todo si se trata de la posibilidad de establecer una relación que le dé sentido a lo que uno está haciendo. Que es lo que pasa en todas las realizaciones artísticas. O sea, cuando uno la hace en silencio, se quedan en algo solipsista y el público, la mirada del público, que lo convierte en algo que es bello, verdaderamente. O sea, sin público no hay obra de arte. Y en ese sentido, yo estoy muy contento con este éxito. Porque es una oportunidad que uno tiene que aprovechar y aceptar, además que es parte de la sociedad contemporánea, de lo más narcisista que uno tenga que exhibirse. Entonces el exhibicionismo mío se ha desatado lujurioso. Ahora, ¿qué quiero decirle yo al público? Mi relación con el público es bien especial, ¿ah? Te digo, yo no tiene mucho que ver con lo que hago yo en la psicoterapia. Yo no sé lo que quiero decirle al público. Yo quiero trabajar con el público. Quiero que pasen cosas, digamos. Y quiero de alguna manera servirles de intérprete. Yo hace mucho tiempo tengo una idea, la idea, la intuición de que de alguna forma el teatro que hace todo el mundo, las obras de arte, las verdaderas obras de arte son como los sueños de una sociedad. O sea, que el artista es el soñador. El que sueña va a decir inconsciente, irresponsable. Es el tipo que pinta en las cuevas de las colas, en las cuevas de Altamira, mientras todos los tipos van a cazar, hacen cosas útiles. Se queda el bruto este, con un promedio de día que duraba 25 años. O sea, bastante temprano se ha decidido a pintar en las cuevas de Altamira. Y se dedica a perder el tiempo, soberanamente, pintando unos monitos, que sin embargo para su sociedad tienen un sentido muy grande, un sentido religioso. De repente así descubrieron, probablemente ingenieros comerciales, descubrieron que eso no tenía nada que ver, entonces lo racionalizaron al tipo y dejaron de pintar los monos de Altamira. Pero, de alguna manera, el arte, en nuestra sociedad, que está muy ligado, lamentablemente, yo creo, al show business, sigue cumpliendo una función de sueño. Pero, de alguna manera, en las obras de arte, yo creo que el público, y uno a veces se sorprende de encontrar ciertas cosas, primero los deseos que uno quisiera cumplir, como los sueños de todos, y segundo las cosas que todavía no podemos pensar, o sea, que no tienen palabra. Marta Antonio, ¿y cuáles son las obsesiones de tu vida como dramaturgo? ¿Cuáles son las grandes temáticas de tu arte? Yo diría que en eso está, en una pesquisa, de qué es lo que temo, lo que deseo, lo que me asusta, lo que no he podido pensar. Siempre unir más allá de lo que está pasando. Unir más allá de la realidad, a leer por debajo del agua, te fijas, lo que sucede. A mí, cuando yo escribo una obra de teatro, y por eso tiene éxito, yo me pongo en el rol del espectador. Entonces estoy, y lo mismo cuando escribo una novela, en darme, cómo yo podría fascinarme y al mismo tiempo descubrir algo. O sea, a mí me, yo no puedo, no tengo un planteamiento previo, yo voy a transformar esto en una obra de teatro para decirlo. Pero yo entiendo que tú, que desde tu infancia fuiste muy lector. Sí, sí. Y te, digamos que te abstraíste en la lectura como una fuente nutriente de todo lo que posteriormente iba a poder canalizar. Pero aparentemente, por lo que yo he podido ver, tu publicación, las primeras obras, ya el contacto con el público, es quizás un poco, no lo habíamos retardado, porque en realidad es, como quien dice, a partir de los 30 años. No hay precocidad en ninguna publicación, no hay experiencias a nivel universitario, de colegio. Sí, 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 harta. Mira, yo, la manía de escribir fue una peste que me dio bastante temprano, de leer, la manía con los libros, con las enciclopedias, de muy chico. Y yo tengo unas cosas de mención de honrosa, en talleres de cuestiones literarias, en el colegio, participo activamente en la Academia de Letras Institucional, donde estudié, ahí empiezo a estudiar teatro, y a los 19 años tengo el primer premio del concurso de cuentos de la revista Paula, que tenía una cierta importancia en el año 71. Sí, era un cuarto año. Entonces, y de ahí, del saldo, después, entre un año después, o dos años después, del escritor que tenía la vicerrectoría de la Universidad Católica, a quien yo le debo mucha parte de mi formación, incluso con todo el traspié que significó la suspensión de lo crudo, cuando la Universidad Católica no permitió ese diario, de todas maneras, yo aprendí mucho teatro. Y en ese sentido, yo siento que esto de los 30, esto que le da media a la vida, como dicen ahora los, como sabemos, decir entre los psiquiatras americanos, se produce que el despegue no es atípico. Yo he encontrado que está en la estadística. Oye, Marco Antonio, yo quiero llevarte un poco a otro ámbito dentro de tu producción. Y quiero conocer tu comentario, un comentario todo al respecto. Yo, Fiaté, tiendo a relacionar muchísimo la personalidad, el humor, el trabajo, la psiquiatría del autor, Marco Antonio de la Parra, esta neurosis que transmite en su obra, estos actores que están siempre como derrotados, con toda esa problemática, tiendo siempre a compararlo con una expresión que es lícito, que se repite. Todas esas neuras también de Woody Allen, las expresan, ¿no es cierto?, sus temores, su karma propio, a través de sus obras, y son obras con esas riquezas que todos le conocemos y reconocemos en Woody Allen, y que yo entonces tiendo a compararlo en forma muy positiva, diríamos. ¿Qué te perece ese... ¿Qué relación entiendes tú en eso? Bueno, yo creo que tiene bastante que ver, te fijas, a mí yo tengo una relación con Santiago de Chile de un amor muy fuerte, una cosa... de estar muy ligado a una ciudad que yo siento que no tiene novela, que no tiene obra de teatro, no tiene testimonio artístico en toda la potencia. ¿Desde cuándo no tiene? Yo creo que no tiene. Vital no lo tiene. Vital de que uno sienta, por ejemplo, que una ciudad que transmite literatura, como, por ejemplo, Nueva York, que es una ciudad que uno está leyendo libros y viendo películas cuando camina por una calle en Nueva York, que acá es una... Además es una ciudad que le cambian todo, le cambian los nombres, los pavimentos, la dirección del tránsito, los números, los colegios. Entonces es una ciudad que todo el tiempo desaparece. La ciudad de mi infancia no existe. Entonces yo la veo buscar y desaparece, y los barrios se cambian, los valores, y eso produce... Ya tiene que ver con algo muy chileno. Esta cosa que en arquitectura cambian de estilo, entonces uno puede reconocer el año que fue construido por el estilo que tiene. Y esta cosa como caótica que tenemos los chilenos por debajo, ¿no? Pero fíjate que es importante la pregunta de Cristian, como son siempre importantes. Me extravió a resumir esta vida cristiana, ¿no? Estuve más preciso. Estuve más preciso, sí. Respecto a lo de Woody Allen, porque yo personalmente tengo la inquietud que, gracias a Dios, puedo conversarla contigo ahora, que a nuestro país, en general, le faltan los poetas. Poetas en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Le falta esa persona que sea el filtro de suceder, el filtro de la historia, y que pueda tirar una piedra más lejos. ¿Le faltan poetas o poesía? Bueno, van ligadas, diría yo. Porque poetas tenemos, diríamos. Sí, pero te fijas tú que es toda una lucha para aceptar que un poeta se instale como tal, porque hay una lucha previa de denostaciones. Tú has visto que a Raúl Zurita, emerger, digamos, fue una pelea, pero a puñalazo, digamos. Después Oscar Han, que es extraordinario, Oscar produce para un grupo muy reducido. Bueno, Neruda, independiente del problema político que representaba, estuvo vedado, aparentemente, por un tiempo, y no se hablaba de Neruda. La Mistral, que son ejemplos extraordinarios de seres que ponen el alma de un pueblo, la captan y la transmiten. O sea, me da la impresión de que falta. ¿Sabes? Yo siento que ahí toca tres o cuatro temas bien delicados. Por ejemplo, el ejemplo Woody Allen, de cómo Woody Allen se convierte en testigo de un momento, de un siglo, de una época, de una ciudad, sobre todo, y de una manera de relacionarse, y lo transforma. Y esto, además, él entra violentamente, aprovechando toda su beta exhibicionista, la maneja muy bien, y su beta histriónica, entra en el mercado, transforma, usa, mezcla todo. O sea, mezcla el arte con ganar dinero, con tener éxito, que son coordenadas nunca... Y con los problemas truicos, sexuales... Y entonces maneja niveles. Es cierto que hay un autor que en algún momento alcanza, cumple, es que él mismo ignora, que son los buenos del arte. Pero yo creo que hay un problema muy serio, lo disociado que es hasta en Chile. O sea, yo siento que los poetas andan por un lado. Hay una cantidad de poetas buenísimos. En Chile hay una producción de poetas que llega a ser insoportable, y que contrasta con la escasez de novelas. La escasez de dramaturgo, que permite que yo tenga éxito sin mucha competencia. Chile ha sido siempre un país de poetas. En cambio, no ha sido un país de dramaturgo y de novelistas, es un país de creadores y puestos. Pero además está la disociación con la cultura. Lo que pasa, por ejemplo, lo que hace usted acá, en este canal, que respeten la palabra, no es usual. No es usual la traducción. Hay una cosa más contena que me gustaría puntualizar con respecto de tus obras. En general, tú consigues que el público reaccione. Pero tú realmente consigues también que el público se te deprima. O sea, ciertos son los personajes un poco derrotados que comentaba Cristiano. No estoy seguro. Es un poco los comentarios de la última obra, de la secreta obscenidad de cada día. Entonces yo a veces pienso, ¿cómo hace un médico psiquiatra que está dando solución para tirar para arriba a la gente y deprime a través de ciertos contenidos sus obras de teatro? A ver, yo creo que ahí es un punto bien importante. Yo siento que hay nada más sano que la depresión. A ver, ¿por qué? Esto voy a explicar. En una continua. La planta es un poco sucio. La patina es una psiquiatra que viene después. Yo siento que hay un gran peligro de la cultura contemporánea. El caer en defensa contra el dolor y contra la depresión es un tremendo peligro. Uno, lo que podríamos llamar en términos técnicos la defensa maníaca. Bueno, estamos... Le contamos chistes a todo el mundo, todos regios, todos fantásticos, bombardeos que terminan negando la realidad y siendo tremendamente agotadores y sin solucionar los problemas que hay la casa se nos inunde, estamos todos jugando con bote la segunda es echarle la culpa a alguien a los comunistas, a los capitalistas al gobierno, a la oposición a los indios, al séptimo de caballería siempre hay alguien que sea el malo y que se lleve a todo y el otro tipo de soluciones es creer que nosotros estamos fantásticos y que el mal está afuera que son todas distorsiones de la realidad absoluta y totales la realidad es dolorosa la realidad es que somos cómplices todo del crimen que estamos metidos y sigue la única manera en que se puede resolver entonces el juego de la secreta obscenidad yo creo que es muy bueno que lo hiciste porque tú que la viste es un juego tramposo con el público porque parte con un teatro frívolo al estilo mejor del picaresque es una obra divertidísima hasta el segundo final en que no se da cuenta que había otra obra y en el segundo final la obra se da otra vuelta y te das cuenta que viste otra obra y que todo el rato tú viste otro espectáculo y que pasaban otras cosas que tú no estabas viendo porque estaba embelesado por los asuntos fríos y los chistes cochinos y qué sé yo y que estaban hablando de otra cosa no estaban hablando de cosas sexuales estaban hablando de algo mucho peor de una obscenidad y perversión de nuestro tiempo que el terrorismo dime una cosa es que yo creo que ahí tocamos también un punto que me parece que es importante que es que tú hablas de que tú vives en Santiago tú ciudad de Santiago e hicimos de alguna manera esta analogía con Woody Allen valga digamos la comparación pero yo F.T. en tus obras noto un cierto grado un gran grado de universalidad en la obra es decir, lo encuentro lo menos localista posible ¿me entiendes tú? y en ese sentido lo encuentro buena por eso yo creo que parte del éxito tuyo, Marco Antonio es que de alguna manera tú no te has localizado no haces una obra costumbrita costumbrita es una obra que tiene la trascendencia que yo creo que la secreta obscenidad es perfectamente dable en Alemania en Estados Unidos es con la tiene esa connotación universalidad el éxito está vinculado con eso la obra en la medida que tiende a universalidad entonces quería preguntarte ahí que quiero entenderte una situación que creo que es importante por otra razón que es que hay cierta identidad tú reconoces que hay identidad chilena en tus obras te sientes latinoamericano con tus obras esa pregunta es terrible mira, a mí algo que me enferma de los latinoamericanos es que somos tremendamente cargados los mitos lo mismo las depresiones que hablamos de Romero entonces se instala un mito un mito en el sentido pobre de la palabra yo creo que los mitos los mitos los encuentro básicos en la función humana en el crecimiento personal pero de repente se arman mitos de algo y no se toca más no se toca más o sea, no se puede cambiar no se puede echar en discusión no se puede reflexionar sobre eso y eso hace que de repente los latinoamericanos es una cosa con plumas así que toca un charango no, yo no soy de acuerdo entonces es una pregunta muy terrible pero cuando tú te preguntas ¿qué es lo latinoamericano? yo creo que hay esencia muy dolorosa en ser latinoamericano esto es el tercer mundo estar como mirando de afuera como dice el cafetín de Buenos Aires de Chiquilinte mirada afuera el tango o milonga pero toda la cosa de la ciudad es convertir Santiago en la ciudad en lo ciudad en la relación urbana la relación urbana en ese sentido es una relación urbana de habitantes latinoamericanos pero siempre lo particular en el arte salta al universal si es de verdad porque toca con lo más moral con lo más personal con lo más auténtico que uno se puede jugar y eso lo he dicho muchas veces es lo inconsciente que uno juega en el arte o sea que se le arranque la mano como se cree un hijo y el hijo agarra su propia personalidad y se dispara yo siempre siento que mi obra me traiciona o sea hacen algo que yo no sabía que iba a pasar por ejemplo La Secreta era mucho más fuerte el juego porque yo la hice la obra tres años entonces yo hacía el Freud que entraba y el excisionista y yo me daba cuenta de toda la dinámica con el público que era de una intensidad espectacular es que es una obra muy imaginativa además claro es decir todo sucede fuera escena porque todo sucede afuera o sea el diálogo con el público es referente a lo que nunca se ve entonces el público cree que está viendo una obra que es de pura imagen no se da cuenta que es realista los tipos están hablando puras tonteras entonces le creen al tipo que es Freud le creen largo rato uno le da pista le dicen no si no somos esto que ustedes creen y no el público no ve eso el público sigue en una ilusión ahora ahí se juega con cosas universales ahora está lleno de recuerdos de infancia inconsciente esa obra ese lenguaje que tú creas y como tal ha adquirido una fuerza propia y se ha seguido hablando solo con el público y generando ideas y conceptos de imágenes tiene un inicio para nuestra sociedad con lo crudo lo podrido lo cosido en que fue tu estreno digamos formal en público no estreno justamente quiero plantearlo como estreno porque tuvo que pasar las barreras de la academia o sea hubo un grupo de personas que dijeron a ver este señor estará hablando el lenguaje que nosotros hemos hablado por cierto tiempo o lo que él quiere decir será de una validez determinada y de repente determinan un grupo de señores no no es válido y el señor no se estrena habiendo ganado el premio de la crítica o el aplauso de la crítica que se llevó como esta novedad en el teatro chireno que no quiero ligártelo directamente con la pregunta ¿qué opinas de la censura? pero tú que la viviste en carne propia esta diferente manera de percibir la realidad de tus obras ¿te es muy frecuente? que la gente realmente no capte el... yo te diría que sí hay algo que hay dos cosas yo a través de mi trabajo como psicoterapeuta he aprendido que la censura y la represión son parte de la consultancia del ser humano y que el equilibrio que tienen que tener es muy delicado de repente si se pasa el tejo producen enfermedades enfermedades que socialmente se traducen en una serie de cosas bastante fregadas que van desde incremento de la violencia destrucción de capacidad artística y se yo y disminuida también produce problemas muy serios entonces por eso como primera cosa y segundo una cosa que uno aprende la psicoterapia es que cualquier luz inicial produce resistencia y cualquier cosa casual entonces el juego de la censura es muy complicado por ejemplo no es bueno todo aquello que produzca censura pero de alguna manera el hecho que se produzca una pequeña resistencia significa significa que avanzamos como dice el quijote claro exactamente que algo algo pasó con eso y ese juego muy complicado o sea cuando yo te decía esto de yo escribo lo que a mí me produzca algo o sea que lo que a mí me conmueva si a mí la obra no me conmueve sino que entra una fantasía que me dice que bien estoy escribiendo que fantástico yo encuentro que eso es problemático has empezado a dudar tú psicoanalizas tus obras no sé si las palabras psicoanalizas pero de alguna manera medirla tengo el sentido que tu mujer es una crítica muy importante de tu trabajo no claro ella tiene una sensibilidad muy especial frente a la literatura una mujer muy sensible muy culta y que de alguna manera es un ojo que me pilla estas cosas yo desconfío por ejemplo de lo que le gusta a todo el mundo o no es entendido te fijas o no es bueno y esto porque lamentablemente todos cuando somos masa funcionamos un nivel más bajo o sea a todos nos ha pasado estar en una fiesta nos ponemos más torpes si la fiesta es grande y gritamos nos ponemos mucho más torpes más infantiles porque si no no hay fiesta Marco Antonio una pregunta que siempre me toca con este tema uno va al teatro al teatro teatro-teatro y está sentado en el teatro-teatro ¿qué siempre decimos? lápiz lápiz teatro-teatro bueno está ahí y uno se fija que ciertas cosas como por ejemplo los temas de carácter sexual las malas palabras la imitación de personajes populares y una serie de otros gadgets así perfectos sirven para hacer reír al público y estimularlo ¿hasta qué punto? y esa es mi pregunta el público chileno es un público que entiende de teatro si es que se puede definir que hay público que entiende este teatro y hasta qué punto el público chileno va a impactarse más que todo por una realidad que le confronta violentamente y que en consecuencia como quien dice aflora o hace una especie de catarsis dentro del teatro y después sale y sigue su vida normalmente ¿hasta qué punto asimila la obra de arte? mira yo no lo sé eso no te lo podría evaluar el público chileno es un público que ha tenido ciclos muy especiales con el teatro yo siento que hasta bordeando años 70 no acordamos lo que era el Ituch de esa época lo que era los grandes momentos del Teatro de la Comedia el momento de Jorge Díaz está surgiendo la LEF había una cierta cultura teatral público que va a entretenerse solamente a esa calazis y va a ver siempre o sea no se puede pedir a todo el mundo eso y yo lo respeto mucho yo soy un gran respetuoso de los géneros frívolos y las actividades paradigastrales me encantan además pero yo siento que desde el 70 en adelante con la hay una destrucción de la capacidad de pensar de los chilenos esto lo veo más que un apagón cultural es bastante grave porque se pierde toda posibilidad de diálogo se desacredita la palabra cuando hiciste ese chiste del Teatro Teatro yo creo que tiene que ver con el empobrecimiento del lenguaje nuestro entonces tenemos que aclarar que el Teatro Teatro es el lápiz lápiz y usamos el café café empezamos dos mil palabras te fijas y punto y empezamos a trabajar con un lenguaje muy pobre y además con una una cosa que yo desconfío mucho que son los entusiasmos que de los años 70 para adelante todo el mundo se entusiasma y todos creen tener la razón y nadie conversa nadie aprende el otro hasta aquí estamos y una cosa que me da mucho y una cosa que me da mucho susto el futuro Mario Marco Antonio tú bueno como eres psiquiatra vas a entender mejor la pregunta o sea tú consideras que del año 70 hasta el aparecimiento de Marco Antonio de La Parra ha habido una un gap ha habido un vacío yo no me siento el portador del teatro yo creo que ha habido problemas en este año ha habido problemas serios para hacerlo para escribirlo y para verlo el teatro ha sufrido y dime una cosa no así con la pintura yo creo que la pintura no porque tiene una cosa más suelta el teatro tiene hay hito en el teatro está el Pedro Juan y Diego está el Chamería Una Rosa hay momentos el hito básicamente ¿no es cierto? hay un momento no, no básicamente el hito el Chamería Una Rosa es del TIT de un trabajo extraordinariamente interesante que rompe un poco con el molde con esto que tú refieres es el lenguaje que se queda ahí que son malos sueños eso es soñar despierto lo llamo yo cuando hago esta comparación con los sueños soñar despierto el ser no sueña lo que quiere entonces la izquierda la derecha la derecha y nadie le pasa nada nadie arriesga que esto es un elemento muy importante de la psicoterapia una sesión de psicoterapia es un riesgo y si no, no es Marco Antonio ¿tú sigues trabajando en psicoterapia? ¿estás atendiendo a gente? de todas maneras no pienso dejarlo ah, no lo piensas en dejarlo bueno, es otra pasión ¿y tienes tiempo para esta fecundidad de obras digamos y atender a tu gente? la pregunta es el tiempo mira, el tiempo me lo da el cuerpo me lo da la tolerancia a la familia mientras eso exista Dios mediante estoy trabajando o sea, cuando me canso paro a hacer una de las dos cosas ¿y cuál de los trabajos resulta más remunerativo? mira, yo tengo bastante tengo una cosa bastante loca en eso yo tengo dos cuentas bancarias yo soy yo soy oficialmente en la declaración de impuestos si hay que preguntar yo soy médico y vivo la medicina la medicina vivo como pago el colegio de los niños los impuestos y todas esas cosas y todas las cosas hechas de la vida cosas divertidas con cargo al teatro se hace el teatro y funciona se viaja lo anean lo anean lo anean absolutamente la secundaria cada día y ciertos electrodomésticos caros, grandes también nombres de oro de teatro el auto se llama por ejemplo Sigmund Freud que se llama la secundaria de cada día y van llevando los nombres de los momentos lo que le da la sensación de fiesta a mí el teatro es la creación de una fiesta pero tú tocaste los impuestos tocaste el parvo de colegio de niños claro y habitualmente se supone que los artistas no comen que no pagan colegio entonces es bueno aterrizar como decía la Verónica de repente de estas modalidades porque a cualquier teleespectador le aparece como una mezcla muy rara como los tangos de Piazzolla médico con medio melón en la cabeza y un esterito que dice dramaturgo no es tan raro se sabe poco pero de Don Wolf entiendo que es químico yo hice una investigación preguntándome lo mismo me sentía muy raro miraba al espejo y dices ¿quién es este tipo? me escribí identidad son tres diarias entonces de repente hice una investigación y la cantidad de escritores médicos es bastante grande y de calidad lo cual me dejó muy ligado hay una cosa que es notable en eso que tú dices porque en la universidad uno se encuentra con tanta gente que está ahí sin saber bien si va a seguir o no va a seguir y además en una época post-adolescencia o todavía en la adolescencia donde uno la tendencia hacia cualquier actividad artística es tremenda y uno ve cualquier cantidad de posibles escritores posibles pintores y yo creo que hay mucha gente que se pierde en potencia que al final termina abrazando como dice una carrera profesional o una actividad muy formal pero que se perdió como eventual artista mire los médicos son muy buenos espectadores de teatro es una cosa que es cierta son buenos consumidores de teatro es bien cierto y creo que bueno hacer un paréntesis si hay alguien que yo le agradezco le debo agradecerles digamos parte de la información teatral y parte de este éxito y yo trato de compartir lo cada vez que puedo es la generación que me tocó vivir en la escuela de medicina en la cual evidentemente no habían muchas muy poquitas las actrices que te podíamos contar porque la mujer que se podía le gustaban las artes estudiaban arte pero los hombres con toda esta cosa es responsable de la casa hay una cantidad de gente talentosa impresionante la mayor parte curiosamente se dedicó a la cicatría o a los tetrices entonces ¿qué significa eso? pero tipos talentosos yo hice la primera versión y además eso tiene mucho que ver con los médicos los médicos todos conocemos médicos son más aficionados al humor negro a las cochinadas y al contacto con la muerte y las situaciones límites o sea uno aprende a estar en contacto con las situaciones límites a un nivel mucho mayor que el de cualquier ciudadano por razones obvias ahora una declaración muy talentosa que de hecho la primera versión de la secta obscenidad cada día que viajamos a España y hicimos hit y todo lo demás fue muy exitosa yo lo hice con un colega éramos dos psiquiatras en escena de hecho Hans Herrmann lo tituló muy graciosamente y puso el título de la crítica dos psiquiatras sueltos oye Marco Antonio me gustaría llevarte a otro campo de tus actividades y más bien a una declaración que hiciste en alguna no, espérate si es que yo creo que es interesante no, no, no mira, dice lo siguiente declara declara absoluta desconfianza en la inteligencia y la razón comilla que encuentro útil para una sola cosa es muy entretenida para contarse mentiras yo avalo tu punto de vista sinceramente yo creo que ese es un tema que podríamos me gustaría que o sea más bien ampliara un poco la idea porque la verdad es que el mundo occidental ha tenido una crisis importante debido justamente a la razón que nos partió nuestro amigo Aristóteles de por allá ratificó Descartes y todavía estamos metidos en esto sí y más de maltratar así mira yo siento que eso todavía lo mantengo que es una una sensibilidad al discurso irracional él traje al emperador el niño o el loco según las versiones dice el emperador está pilucho entonces dice lo que nadie quiere saber yo siento que la cantidad de racionalidad que nosotros tenemos debajo de la razón esto es el sueño de la razón crea monstruos creo que es una frase de Goyen es muy fuerte o sea la razón no ha contado uno inventa otro es el progreso por ejemplo un invento terrible y peligroso porque nos hace creer que la progresión es infinita y no que el mundo es finito se termina las cosas pero no se puede progresar indefinidamente las matemáticas cuando son miradas así sin lo que aportaron Heisenberg-Einstein la relatividad la incerteza la incertidumbre hace creer que uno puede dominar el mundo entonces nos deja nosotros creyendo en los pequeños dioses yo creo que una de las causas de la crisis de nuestro mundo contemporáneo es que hemos creído que la razón nos permite ser dioses entonces se cae Wall Street te fija bien el terrorismo que el terrorismo es una cosa más irrazional del planeta hecha por gente que cree que tiene razón exactamente creen que tienen razón creen que han llegado a una conclusión racional y entonces en nombre de la razón que han llegado a esas conclusiones confunden algo que es pura pasión y la razón además estarías de acuerdo conmigo Marco Antonio porque también en tus obras se trasluce te elimina toda esa cosa metafórica los mitos que hablábamos toda esa cosa hasta yo diría esotérica que el hombre siempre ha llevado consigo que es parte de su esencia mire yo siento que como te digo la desacralización de Occidente es muy peligrosa porque hace lo sagrado igual se mete entonces se vuelven sagradas cosas que no lo son que si los autores de televisión te fijan los cantantes se deposita lo sagrado ahí y se desconoce que está entonces se le trata como si fuera algo racional y en ese sentido yo debería corregir eso yo desconfío la razón de la falsa razón que está disfrazada de razón pero en el fondo no es reflexión verdadera no es verdadero uso de inteligencia sino que es pasión de arrebato que también me parece muy bien pero bueno están integrados agradecemos el patrocinio de visa la tarjeta número uno de chile y el mundo y de la deco el mejor servicio de américa y volvemos en unos minutos más con la segunda parte del programa sociedad anónima la tarjeta número uno del mundo no necesita dar mayores explicaciones visa don pablo gusmael buenos días buenos días por favor don pablo en la deco usted no es un pasajero más sus revistas en la deco usted es todo un personaje volando en la gran clase la deco recibirá un servicio lo de siempre don pablo me gustan los tragos suaves con la dedicación que usted se merece siete ciudades de américa y trece en el país en la deco usted es alguien único y especial porque nunca olvidamos lo que nos hizo famosos la deco el mejor servicio de américa volvemos la sociedad anónima anónima porque son ustedes allá y nosotros acá conversando y participando en temas de interés están con nosotros esta noche alféu alcaíno en la empresa cristian bosa y el dramaturgo y el dramaturgo y médico psiquiatra marco antonio de la parra habíamos pensado iniciar inmediatamente en esta etapa del programa la conversación sobre los temas de actualidad pero vamos a un minutito a conversar sobre un tema que nos mantuvo entretenidos durante el intermedio la literatura que se lleva a vacaciones marco antonio que estabas diciendo tú por ahí mire estábamos bueno surgió acá en el intermedio esto tan divertido de lo que son los vicios del libro y bueno estamos y yo pensaba esto de que una de las cosas que define a las personas es cómo lleva el libro a las vacaciones los que van van velozmente a alguna librería y piden un alto de libro así por recomendación de metodos los bestsellers los bestsellers los que usan el libro como hipnótico y los que a los que yo pertenezco son absolutamente adictos adictos los libros suben de precio no importa hay un ítem que se dedica a eso y yo una cosa por ejemplo yo trabajo en teatro para poder pagarme el vicio el vicio de un libro un vicio absoluto bueno y cuáles son tus libros para estas vacaciones marco antonio libros de infidelidades ah tus libros de infidelidades yo estoy trabajando en una novela y una novela y viene a la obra de teatro que se va a estrenar en abril infieles y la verdad es que las mejores novelas del siglo pasado son las grandes novelas de infidelidad femenina sobre todo hay que hacer aquí un que se levantaría una especie de altar a la novela que realmente es como un tema para llevarse a las vacaciones bueno pero eso y cae también por supuesto y entra entonces dentro de tus infidelidades también lo que conversábamos ya en el campo de lo erótico y vas a releer al marqués de Sartre en este momento yo estoy metido en el tema de la pasión de la pasión por todo lo que significa de la pasión la pasión la pasión erótica y como a veces de repente se mezcla con la pasión política que parece ser la gran pasión de nuestro tiempo no hay pasión religiosa la pasión amorosa se ha convertido en una aventura trillada de moteles en lo cual hay una organización increíble todo es perfecto la aventura está toda clasificada y parece que la última gran pasión del siglo es eso es para otro programa escucho bien que tú tienes un conocimiento particular de nota es que una investigación es una cosa científica claro es una novela sobre y la obra sobre la mezcolanza de pasiones y la confusión de repente entre lo erótico lo político los deseos y la realidad tú me vas a preguntar a mí qué libro veo yo bueno quiero saber es que esto le va a dar a uno me voy a leer un libro de este vuelo que me traje de Londres así que se llama The Postmodern Attitude es decir la actitud postmodernista porque el gran discurso este año a nivel cultural fue postmodernismo y yo como arquitecto que siempre he estado inquieto y de alguna manera me he sentido vinculado a este movimiento postmodernista descubrí ahora en Londres un libro escrito también por Charles James que fue quien le puso el nombre pero que abarca ya el tema desde el punto de vista del arte de la literatura de la arquitectura de la arquitectura todo es genial el libro entonces es un libro así que me lo voy a llevar pero también una traducción sintética para que puedas contarlo para el próximo programa que el centro de Arturo Público que dirige Arturo Fontaine hizo un seminario sobre esto y apareció en el número que viene con tapa azul para que no se vaya a perder no, si está por ahí lo comentamos ya lo comentamos bueno, de raíz un poco de los personajes de tus obras que hablan de la pasión política de la falsa razón de alguna manera ellos están comentando o contando por qué el ser humano llega tan fácilmente hoy en estos tiempos al terrorismo hacia el terrorismo y la violencia uno de los temas interesantes de estos últimos días es un acto bastante aberrante que ha ocurrido en materia de terrorismo que es la muerte del mayor de carabinero que comandaba el cuerpo especial el GOPE a través de la instalación de artefactos explosivos en una casa donde los mandaron a investigar yo quisiera que comentáramos un poco eso que acaba de ocurrir porque realmente no habla bien de nuestra sociedad e impide realmente llegar a tener un diálogo como los de tus personajes déjenme decir una cosa que sin ser ningún experto en estas materias pero a mí me llama la atención a raíz de un precisamente de un libro que estuve leyendo de con bendit el rojo el rojo de mayo del 78 que entrevista a una serie de personajes de esa época entre los cuales hay algunos que son terroristas de la banda de algunos de los brasileros que participaron en un acto terrorista en esa época y como que el padrón del terrorismo durante los años 60 es la matanza indiscriminada o sea la llegada al huerto de Roma y una ametralladora con la cual se empieza a matar a toda la gente que estaba al alcance de la ametralladora la bomba puesta en un avión que explota y que mueren todas las personas inocentes pero di la impresión de que esa forma de hacer terrorismo que sigue siendo absolutamente demencial no tiene causa efecto con nada como que ha experimentado un cierto cambio en los 80 y hay una cierta selectividad del terrorismo o sea empieza ya el secuestro particular de una persona el crimen organizado para personajes equis que tienen influencia y ahora esto que tú comentas que es atraer a la víctima mediante este ardir ponerla en situación de exponerse como un cazabobo y finalmente que funciona ahora pero hay una selectividad ya no hay una cosa absolutamente masiva del terrorismo y eso es una cosa que hay que hacer a notar no es que se esté mejorando el terrorismo pero ha cambiado su forma de actuar es que pertenece a la lógica de la guerra el terrorismo es como la mini guerra en ese sentido tiene todos los elementos de la guerra del enemigo desprovisto con su condición humana o sea para ambos bandos el enemigo no humano no es digno de consideración no ha perdido todos sus derechos y se puede hacer con él lo que se quiera pero aquí eso lo da una ideología bueno depende de los países feo porque fíjate que leímos hace unos días atrás como había muerto el procurador general de Colombia pero eso fue claro por qué era el tipo que estaba investigando con más fuerza claro pero era el tipo que estaba investigando con más fuerza todo el narcotráfico en Colombia y obviamente a esos niveles el tipo había que eliminarlo entonces eso es claro y además encontraron al pobre candidato alcalde que lo encontraron con la operación peinera que hicieron para recurrir a los asesinos en el caso de los cazabobos que tú mencionas digamos es como más irracional porque en el fondo es llamar por teléfono al cuerpo carabinero y decir hay una bomba en tal parte y fue el carabinero que fue nada más sí claro pero era contra era contra carabineros en particular o sea yo entiendo que en el terrorismo generalizado hay una cosa como mesiánica se mataba la gente para llamar la atención sí claro para hacer presente que aquí que había gente que existía y que tenía una ideología pero que no estaba especialmente dirigida contra alguien sino que era parte de los anarquistas con eso exacto para mostrarse pero ahora no ahora hay una confrontación o sea el terrorismo forma parte de una confrontación entre poderes o grupos perfectamente clasificados en tu obra Sigmund Freud y Marx va a contar el final no quiere decir se transforma en el acto terrorista o sea personaje que se cree como Freud y Karl Marx de alguna manera la alusión de la obra es como la gran perversión de nuestro tiempo tiene que ver con el terrorismo con esta mini guerra con este manejo de la agresión que toda perversión contiene no es un manejo de la agresión desatado y amparado en ideología que eso es lo terrible por ejemplo hay cierto terrorismo que es gangsteril que es la cosa rara que tiene uno colombiano que uno no sabe si es ideológico o lo gangsteril y entonces lo gangsteril es una cosa que pertenece a una lógica del western que también otra vez es una depreciación de la víctima la víctima no existe no nos interesa y es considerar otra vez a los demás que no sirven para nada otra cosa en relación al terrorismo la corte suprema confirmó el fallo que condenó a cadena perpetua y no a muerte a uno de los terroristas que participó en el la masiva no me acuerdo el nombre no sé el nombre pero lo importante de esto no es exactamente la confirmación del fallo sino que el voto de minoría decía que el acto terrorista llevaba en sí mismo las causales o las situaciones que normalmente los delitos son agravantes de sorpresa de de planear la situación de orquestarla de premeditación etcétera y que el acto terrorista por ser terrorista lleva implícitas estas condiciones entonces que no pueden agravar la pena y en consecuencia como digo no agravarla no condena a muerte sino que solamente a cadena perpetua yo modestamente quería decir que no comparto ese día pero yo creo que es una injusticia y una equivocación profunda entender que porque un acto está inspirado no sé si por una ideología pero por alguna cuestión subida y hace que se clasifique que es terrorista tenga la ventaja frente al que en el caso de un delincuente común y corriente que puede estar afectado por una serie de situaciones patológicas que no lleguen a la demencia pero que si sean que se yo muchas alternativas previas a la demencia esa persona si puede haber premeditado puede haber cometido el crimen con alevosía y en consecuencia puede ser condenada a muerte pero el terrorista tiene una especie como de con esto una especie de pero hay una disculpa que me interesa mucho el tema es que yo creo que es importante yo hice un recuerdo rápido de un libro a propósito de ustedes que son tan lectores me dejaron anonadado de César Hidalgo que es un publicista un hombre que estuvo metido en política en avanzada nacional creo y el año pasado sacó un libro que en su presentación él confirmó que había sido ya pedido para ser traducido a varios idiomas y con mucho éxito de lidería respecto a los métodos del terrorismo pero él nos entraba prácticamente en cuál es el terrorismo soviético o inspiración marxista digamos Marco Antonio hablaba del terrorismo cansteril tú hablas de una condicionante o una activación que tiene el terrorismo como es que no puede un acto que por sí es perverso tener más gravantes y por eso la condenación ha muerto la condena a muerte yo también supongo que este terrorismo no solamente actúa solo sino que generan contrapartes y se habla del terrorismo de Estado ¿no es cierto? que hay un grupo de personas que sin mayor fiscalización reprimen a los otros y se transforman en esta miniguerra entonces ¿cómo opera la ley en actos terroristas? porque tomando tu pregunta ¿cómo se establece un código de actuación terrorista? se ha nombrado un procurador general de la república hay una ley antiterrorista se definen ciertos delitos se tipifican ciertos delitos eso significa que se expresan cuáles son de forma previa y se señala que esas actuaciones tienen el carácter de delitos terroristas y en consecuencia se les aplica una ley especial la ley antiterrorista y que es una ley que es más drástica en su penalidad etc. ahora en relación con el que tú mencionas o denominas terrorismo de Estado yo entiendo que desde el punto de vista de la ideología marxista no es precisamente el que ande en bandas sueltas de personas no controladas sino que el terrorismo de Estado es la existencia del Estado el Estado opresor el Estado concebido así en la sociedad capitalista como opresor del pueblo porque en eso yo me excluyo no comparto esa idea ahora lo que sí estoy de acuerdo contigo es que la penalidad y las leyes tienen que aplicarse tanto a los que están a todos los que están al margen de la ley sea que se impiden de un lado o de otro lo interesante es que todas las formas de terrorismo debieran ser condenables porque de hecho cualquier forma de terrorismo genera otro tipo de venganza eso es así y tan así es que ahora que estamos enfrentados muy pronto a las elecciones americanas por ejemplo uno de los temas importantes que se van a discutir es cuánto le afectó o no le afectó a la opinión pública americana todo el caso del Irán Gate que en definitiva fue un apoyo también al terrorismo ¿verdad? y ese es un tema también entretenido para discutir acá y se van adjetivando los terrorismos entonces a algunos se les suponen beneficios a otros virtudes escondidas que se yo y se va creando una atmósfera que cuando tú lees el diario dices ah no pero mira este terrorismo es más benéfico es bueno y de repente el terrorismo benigno terrorismo benigno y una verdad es que no sé si estas vacunas que se ponen yo le doy a tu punto algo bien importante algo muy delicado que es la sutil legitimación que va teniendo la acción terrorista cuando uno pregunta ¿quién fue? y ¿cómo uno tiende a identificarse con un asesino? y como de lo que conversamos un rato como de alguna manera todos tenemos cómplices de alguien y eso es muy complicado porque cuando tú dices esto de la condena es la teoría de la guerra empezamos a ver todo un sistema de guerra en que si alguien disparó y es de nuestros amigos es bueno el disparo y no caemos yo creo que hay algo muy peligroso en lo de la condena que es la trampita la condena a muerte como cae en el curvo terrorista también entonces es buena la muerte del terrorista pero no está la pregunta bueno pero ¿por qué se produce? hay una pregunta de fondo esta es la pregunta depresiva bueno ¿qué hemos hecho para tener en este estado nosotros el país? pero además del planeta o sea hay una legitimación impresionante del acto violento o sea está bien es bienvenido y volviendo un poco a las elecciones americanas ¿qué creen ustedes que va a pasar? eso es lo más complejo y en realidad entra Hart sale Hart yo encuentro que Hart es lo que puede permitir una democracia tan desarrollada como la americana que entra Hart salga Hart se enamore Hart se desenamore Hart bueno pero si ha seguido el patrón de todos los artistas de cine por ejemplo la Linda Evans tiene un régimen para adelgazar que está saliendo en una revista popular ahora Hart también ha sacado su régimen especial para ser presidente de Estados Unidos Rise 3 times a day se ve que con eso se adelgaza mucho ¿arroz 3 veces al día? ¿arroz 3 veces al día? la Donna Rice la Donna Rice la Donna Arroz claro así que es equivo que con los dos sistemas se adelgazan pero parece que ahora son los periódicos los que lo entran y lo sacan es el Miami Herald parece que está funcionando ahí para entrar y sacarlo ¿y las elecciones son cuándo? ¿a fin de año? lo que pasa es que las primeras primarias digamos porque la redundancia son ahora en febrero y la de después viene en marzo muy importante y después toda esta etapa digamos de las primarias dura más o menos hasta mitad de este año hasta junio-agosto me hiciste acordando una cosa que no quería dejar pasar murió alguien con el cual yo tuve una muy buena relación personal que fue el ex embajador de Estados Unidos en Chile James Fiebridge su esposa Giselle conformaron con él una familia de tres hijos muy encantadores Alexander el Menor en ese tiempo vivía con ellos aquí y nos nutrieron fíjate esas cosas pasando de lo terrible que es el terrorismo realmente las cosas positivas que extienden los hombres la Corporación de Amigos del Teatro Municipal creada e impulsada por los Fiebridge después el concierto anual en la residencia del embajador de Estados Unidos los Fiebridge había una fiesta que se celebraba anualmente el día 3 de julio donde se convivía la colonia americana con sus amigos chilenos impulsada por ello el monumento de Lincoln que fue regalado a la ciudad de Santiago también entonces las becas las becas de los estudiantes exactamente las becas de los estudiantes es una enormidad de factores positivos que una familia representando a un país hace un aporte a otro país y que no termina solamente en el hombre lo traigo a colación porque el día de la muerte de James Fiebridge apareció al día siguiente en el diario del Mercurio una entrevista a políticos acerca de cuál era su imagen de este hombre público y opinaba Germán Chadwick y Jaime Tormo pero se le dio una connotación que a mí me dejó como amigo de Fiebridge muy molesto molesto porque la virtud de un hombre el cariño y la entrega que un hombre hizo al país excede todo el marco político o de el mejor apoyo o el peor apoyo a un régimen determinado yo me siento en el deber y por ser amigo de alguien lo voy a defender hasta mi fuerza que la imagen de esta familia tiene que ser respetada y dime una cosa este embajador era una persona de salud sano era una persona muy vital porque murió en un partido de tenis que incluso jugando con su señora si no me equivoco 17 años un hombre muy vital dime una cosa Verónica no deberíamos hacer un comentario también ya que es nuestro último programa y que de alguna manera de esta primera etapa comentar un poco lo que ha significado la apertura de la televisión ya al foro político bueno sería interesante hubo un tiempo largo de estudio de proyectos el programa que estamos viendo ahora en uno de los canales de televisión los domingos en la noche fue un estudio que duró poco más de un año y en el cual se estuvieron barajando no solo nombres de los participantes o el enfoque sino que también nombres de conductores etcétera y es interesante porque si bien es cierto creo que no es el primer programa de tipo foro político que hay en televisión de hecho el primer invitado que tuvimos han habido foros no yo creo que en general en varios canales de alguna manera se ha conversado en los programas sobre política general sobre el que hace el nacional pero si digamos uno que tiene un esquema como tal quizás el primero que tiene esquema como tal y que se define como tal cuando le preguntamos a nuestros mirados que opinan mira yo pienso que por un lado muy sano pero por otro lado a mi me a mi me preocupa que pase con ello porque yo no sé si en que estado esta la palabra esto que he hablado tantas veces en este programa yo pienso una de las cosas que más daño la ha hecho en nuestro país el cierre del parlamento el lugar donde se habla el lugar donde se transforma el odio en palabra y cuando dejó de servir yo no había que cerrarlo como encerrar un enfermo no más sin hacer el tratamiento sino que había que preguntarse que pasaba y la verdad es que la palabra detiene la muerte dice un psicoanalista francés porque es muy distinto decir que uno odia que odiar efectivamente como es el caso del terrorismo y en ese sentido la posibilidad que se abre que pueda hablarse verdaderamente y se vuelva a transformar en pensamiento parece fantástica ahora espero que así sea y que realmente se piense que entonces la palabra sea vehículo el vehículo que detiene la acción y la posterga el tiempo suficiente para que no cause daño la violeta parra que sintetizaba esto cuando decía gracias a la vida dice lo que yo pienso y declaro es tan bonito lo que yo pienso y declaro porque hay como un momento en la acción entre pensar declarar o actuar digamos que hace patente lo que tú estás explicando que tú puedes de repente decir yo odio mucho pero al establecerlo y hacer el statement cambia la figura absolutamente yo les quisiera en este momento agradecer a todos ustedes la participación esta noche en nuestro último programa y un poco pedirle a Nan que cierre este ciclo de la temporada 87 y nos convoque nuevamente al inicio del 88 bueno tú me confundiste con mi hermano Cristiano no me acuerdo ¿no estás convocada? yo no puedo estar más contento de estar a tu lado realmente encuentro que Cristian que esté a tu otro lado me merece más envidia todavía pero ha sido un año muy bonito y espero que la Margarita Serrano Sebastián Piñera Gonzalo Sin Fuegos que no están hoy día presentes se reintegren en este otro periodo a esta sociedad anónima como tú lo planteaste en un momento determinado que trata de llevar a su casa esta sociedad anónima esa gente que no somos nadie que andamos igual que usted por la calle que tenemos las mismas dudas y que traemos a un amigo que se ha convertido en amigo de usted después de una hora de televisión como ha sido Marco Antonio de la Parra y todos los invitados que han estado en sociedad anónima le damos las gracias a ellos y eso es lo que más fue agradecer muchísimas gracias a todos ustedes muy buenas noches y hasta nuestro nuevo ciclo 1988 agradecemos el patrocinio de Visa la tarjeta número uno de Chile y el mundo y de Ladeco Banco Higgins la llave